La tercera elección de Estrada Cabrera ganó con la abrumadora cantidad de 500 mil votos cuando en Guatemala solo había dos millones de personas. Se puede decir. Abrumadoramente, 500 mil votos. Dice que en ese año causó mucha extrañeza porque en Brasil había 14 millones de personas y en las elecciones el que había ganado no tenía 500 mil votos. Pero ni él. Pero todavía superó ese récord. Ese es el récord hasta la fecha. No creo que nunca se logre superar. Dice que don Manuel Estrada Cabrera se presentó al cuarto periodo de 1917 y volvió a ganar. Y en Guatemala dice que habían dos millones trescientos mil habitantes y él sacó diez millones de votos. ¡Ay, la madre! Estas cosas solo en Guatemala ocurren. Y el hombre tenía tan restringida la libertad.